La planta potabilizadora de Baracoa filtra los 104 litros por segundo de su diseño, según confirman las pruebas de puesta en marcha. El delegado de recursos hidráulicos en Guantánamo, Alfredo Correa Álvarez, aseguró al miembro del Comité Central del Partido, Dernil Egrasa Ares, que es de alta calidad del líquido, que recibirán 45.000 personas. La planta es parte del acueducto por gravedad de la ciudad primada, fruto de la colaboración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Su ejecución se impulsó al calor del 26 de julio. El primer secretario en la provincia, acompañado por la presidenta del gobierno, igual instancia, Nancy Acosta Hernández, y las autoridades locales, asistieron a la apertura de varias obras sociales concluidas en el municipio para saludar la efeméride. En Cayo Huín constataron el estado de 48 viviendas dañadas por el huracán Matthew, rehabilitadas con la contribución de Venezuela. En el nuevo puente sobre el río Toa, Degraza Ares fue informado que está al 38% de avance físico. Con el estímulo del 26, constructores cubanos colaboran con los integrantes de la Brigada Internacional Cívico-Militar de Rescate y Asistencia Humanitaria Simón Bolívar en la terminación del tercer apoyo y construyen el terraplén de acceso para levantar el segundo pilar. Desde Guantáramo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.